El siguiente paso es probar nuestra API REST, nuestro controlador que implementamos en la clase pasada con POSTMAN. Entonces vamos a probar el listar todos, que es una petición del tipo GET. Vamos a probar el obtener por ID, también del tipo GET. Vamos a probar también el tipo POST para crear un nuevo cliente, para modificar que es del tipo PUT y para eliminar que es del tipo DELETE. Rápidamente vamos a revisar el controlador y acá tenemos los distintos métodos. Entonces utilizamos GET, el verbo GET, para listar todos los clientes y la URL sería API CLIENTES. Luego tenemos para obtener por ID y sería también del tipo GET y la URL sería API CLIENTES y le pasamos como parámetro en la ruta el ID. Luego tenemos POST que sería exactamente la misma URL que el GET, pero como es POST lo que va a hacer es crear un nuevo cliente con los parámetros que le enviemos. Luego tenemos la petición del tipo PUT que es para modificar y tenemos que pasar el ID como parámetro en la ruta para actualizar el cliente. Y le enviamos los datos también en el request body. Finalmente tenemos el DELETE y le tenemos que pasar el ID del cliente en la ruta. Bien, el siguiente paso sería levantar el servidor con el proyecto. Una vez que haya levantado vamos a POSTMAN. Entonces vamos a partir con la petición del tipo GET para listar todos los clientes. LOCAL HOST, el puerto, SLARCH, API, que sería la URL de primer nivel del controlador y luego del método INDEX para obtener todos los clientes. CLIENTES, ENVIAR. Bien, acá tenemos el listado o arreglo de todos los clientes con estructura JSON. 12 clientes, 12 clientes. Por ejemplo, vamos a probar el OBTENER por ID. Vamos a ver el 5. Vamos a ver el 5. CLIENTES LARCH 5. Debería mostrar ERIGAMMA. Del tipo GET, ENVIAR. Y acá tenemos ERIGAMMA. Listamos todos. Vamos a ver el último. El 12. Sería J. Y acá tenemos a J. Si se fijan, el STATUS o REQUEST STATUS es 200. OK. Igual que el listar todos. Ahí por defecto queda en 200. Recordemos que si no se especifica el RESPONSE STATUS y la petición se realiza correctamente, por defecto es 200. OK. Bien, vamos a probar creando un nuevo registro. Por ejemplo, voy a copiar un cliente. Vamos a seleccionar POST. POST y la URL sería CLIENTES. Vamos al BODY. Vamos a RAW. Dentro del BODY seleccionamos RAW. Y seleccionamos APPLICATION JSON. Ya que lo que vamos a enviar es un JSON. En el cuerpo del REQUEST. En el REQUEST BODY. El ID se genera de forma automática. Por lo tanto, no va. La fecha también se genera de forma automática. Quitamos la coma. Y por ejemplo, vamos a crear a Bilbo Baggins. Pero Baggins sería el apellido. Entonces sería Bilbo Baggins. Y vamos a crear. Enviar. Y retorna como respuesta un JSON con el objeto creado. Recordemos que acá cuando creamos, retornamos el cliente. Y con un status created 201. Volvemos a POSTMAN. Y acá tenemos el status 201 created. Está perfecto. Vamos a listar todos. Y vamos a revisar que aparezca el ID 13. Y acá tenemos ID 13 Bilbo Baggins. Con el correo y la fecha. Entonces ahora vamos a probar el modificar. Por ejemplo, vamos a tomar el ID 2. Mr. John. Lo vamos a copiar. Vamos a cambiar el verbo por PUT. Recordemos que para actualizar utilizamos PUT. Y tenemos que pasar como parámetro en la ruta el ID. Vamos a colocar el ID 2. Para actualizar el cliente 2. Vamos a ir al cuerpo, al body. Vamos a ir a RAW. Y en vez de texto, JSON. Vamos a quitar la fecha. Quitamos la coma. Y quitamos el ID. Solamente vamos a modificar nombre, apellido y mail. Y si revisamos el update. Lo que modifica es justamente el apellido, nombre y el email. Podríamos agregar más campos. Pero por el momento estamos modificando esos tres campos. Y vamos a modificar. En vez de Mr. Vamos a colocar señor. Y el apellido DOE DOE. Y enviamos. Y acá nos retorna el cliente modificado. Con el ID 2. El nombre que cambiamos. Señor John DOE DOE. Vamos a alistar todos los clientes. La petición del tipo GET. Enviar. Y vemos que el ID 2. Tiene los datos modificados. Señor John DOE DOE. Entonces ahora vamos a eliminar al señor John. Entonces en vez de GET sería DELETE. Y tenemos que pasar el ID. Por ejemplo el ID 2. Para eliminar al señor John. Y enviamos. Y acá entrega un NO CONTENT. El status 204 NO CONTENT. Justamente lo mismo que tenemos acá. Respond status NO CONTENT. Y retorna un VOID. Por lo tanto nada. Volvemos al clientes. Al GET clientes. Y observamos que el 2 desapareció. Está el 1 y el 3. Vamos a eliminar. En el DELETE. El 5. A EDIT GAMMA. Vamos a alistar. Y desapareció el 5. Tenemos el 1, 3, 4 y 6. El 2 y el 5 se eliminaron. Bien. Ahora que ya tenemos probado. Nuestro API REST. Y está funcionando bien. Estamos listos para continuar. Con nuestra aplicación. Frontend de Angular. Quedamos hasta acá. Y cualquier duda que tengan. La revisamos. Hasta la próxima.